Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Así insultan a la novia de José Eduardo Derbez y ella responde Desde hace aproximadamente un año, el actor José Eduardo Derbez dio a conocer que se encontraba en una nueva relación amorosa al lado de la modelo Paola Dalai, a quien conoció a través de las redes sociales. Sin embargo, la modelo ha recibido fuertes críticas por parte de algunos usuarios, incluso en más de una ocasión ha sido comparada en varias ocasiones con la expareja del actor Bárbara Escalante. Las redes sociales son una herramienta que facilita la comunicación e interacción virtual entre las personas. Hay ventajas y desventajas. Las ventajas de su uso son variadas, ya que ofrece inmediatez y cercanía a cualquier distancia y puede eliminar las barreras de los idiomas y distancias, así como dar a conocer algunos datos sobre la personalidad de los usuarios. Sin embargo, también existe la otra cara de la moneda y puede tener consecuencias desagradables, tal y como lo ha vivido la modelo Paola Dalai, actual novia del actor José Eduardo Derbez. Luego de que la modelo Paola mandara un reto a sus seguidores para contestar a todas sus preguntas, a pesar de tener muchos halagos y mensajes de admiración por su trabajo y su belleza, lamentablemente también recibió comentarios muy despectivos, además de muy mal intencionados sobre su aspecto físico y su noviazgo con el hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Rufo. Un usuario de las redes sociales le escribió que su novio, José Eduardo Derbez, se sentía avergonzado de ella, razón por la que no se suele tomar muchas fotografías juntos por parecer muy naquita para él, a lo que la bella modelo le respondió, Naquita, pero ve el novio que traigo, ¿podrás? ¡Jamás! Cabe destacar que la modelo Paola nunca insultó ni fue grosera con sus respuestas, además también recibió comentarios que comparaban a la modelo con las novias anteriores del actor y comediante, sin embargo, con la educación que la caracteriza, también respondería que finalmente José Eduardo Derbez se encuentra con ella y no con las demás, mandando así un emoji de beso con lo que demuestra que las críticas le importan muy poco. Y es que anteriormente la modelo Paola y la exnovia de José Eduardo Derbez habrían sostenido un altercado en redes sociales cuando varios internautas la compararon a lo que Paola respondería de la misma forma, asegurando que ella, Bárbara Escalante, no era el centro del universo, sin embargo, el actor lo tomaría con humor, asegurando que el pleito sería para darle sabor a las redes sociales. ¿Y a ti qué te parece la forma que Paola ha dado respuesta a sus detractores? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!